Pocos minutos nos separan del final de este programa, sin embargo, Mirta Pérez sigue con nosotros y quería que me contestaras un poco esa interrogante que te había dejado en la parte anterior, que hablaba un poco sobre el dolor, de cómo superarlo, cuál había sido la terapia para todas aquellas personas que nos están viendo. Mira, yo pienso que el mejor terapeuta para esos casos eres tú misma, porque hay algo que es muy importante y eso yo lo practico, porque hay cosas que tú ves, ves, escuchas y dices es verdad, pero no lo practicas. Yo practico eso, cuando tú vives con alguien y sabes que alguien no está correspondiéndote. ¿Tienes que decir hasta aquí? ¿Ya? No, tienes que decir ya. Bueno, está bien. Bajarte de ese autobús. Tú no puedes obligar a nadie a que esté contigo, a ninguna persona, a que esté contigo y tampoco ninguna persona está obligado a aceptar que de repente una pareja esté con una persona, con otra persona, si no te sientes bien, porque yo no creo que nadie se siente que tú sepas que con la persona que tú estás, estás con otra persona, porque no tenemos esa cultura. Si no la tenemos, bueno, yo fui dejado, yo fui dejado y pasé 15 años pues para retomar mi vida. Yo me tomé menos que tú. Sí, pues te tomaste menos que yo. Pero mira, la terapia, yo fui un terapista, me orientó, pero yo hice mi terapia. Mi terapia, lloré todo lo que tenía que llorar, eso hay que hacerlo. Llórate, despechate todo lo que quieras despechar como tú quieras, habla de eso, háblate contigo mismo, díselo al mejor amigo tuyo, o sea, echando eso hacia afuera, todo eso, y empezando, echas para afuera y agregas en tu mente y en tu disco duro, los momentos hermosos vividos. Quiero atajarte. Nada, recordar que me dolió o no me dolió, porque seguro en una balanza tú vas a colocar, cuando tú estás con una pareja, coloca todo lo hermoso que viviste y lo que no fue tan hermoso, y te aseguro que se va a inclinar por lo hermoso que viviste. Y qué bien que me lo dices porque hay una persona que se llama, a ver si lo recuerdas, estoy seguro que sí, Gustavo Sarmiento, que hoy no se encuentra en vida con nosotros y que fue muy especial para ti. Tú viviste un luto de Gustavo, ya hoy Gustavo no está, ¿correcto? ¿De quién dices tú? Gustavo Sarmiento. Claro, ese fue mi primer esposo, yo me casé con él a los 15 años, pero a los 15 años, él tenía 19, dos niños y en esa época, en el año 62, no sé si, fue que yo me casé con él. Y por supuesto eso no duró mucho, porque no fue buena la experiencia, para mí no fue buena. Pero yo entendí, yo entendí, yo trato de entender, las cosas pasan porque tienen que pasar. Para mí me dicen, ¿por qué tantos fracasos? Yo no fracasé, yo aprendí. Para mí cada experiencia es un aprendizaje y uno tiene que seguir las señales, y uno tiene que hablar con uno mismo, verte en el espejo y decirte, ¿pero qué te pasa? O sea, mira, esto que te está pasando, seguro que es para algo que viene que es mejor. O sea, es para algo, no por algo ni por qué, sino para qué te está pasando. Te voy a poner un ejemplo, yo quería cantar, y cantar por todos los Estados Unidos, porque ya yo podía tener mi permiso de trabajar, no tenía el green card para salir de Estados Unidos. Y entonces podía salir, pero no podía entrar, entonces estaba en proceso. Entonces yo quería cantar, y un día, entonces decía, ¿pero por qué? Dios mío, yo quiero, ayúdame, gracias por ayudarme. Y le dije, espérate un momentito, Dios mío, te lo dejo en tus manos, te lo dejo en tus manos, y que sea cuando tiene que ser, porque seguro, cuando sea, va a ser el mejor momento. Es el momento preciso. Y tú tuviste la oportunidad de venirte, y de hecho mencionabas al principio de esta entrevista, un show que hiciste con las grandes en Venezuela. Yo, eso, y lo produje yo. Ajá, y en Venezuela tú tuviste la oportunidad, de hecho, de hacer un espectáculo que se llamaba Véanlas antes que se mueran. No podemos tapar el sol con un dedo, Mirta. ¿Alguna de tus compañeras hoy podría ya no estar? Recientemente murió Julio Capote. Exacto. Y tantas personas que... Mucha, mucha gente querida. Evidentemente ya no está. No está. ¿Has pensado en cuando en ese momento llegue? Yo sé que eso tiene que pasar, pero yo le agradezco, o sea, yo todos los días le agradezco a Dios. Dame una prórroga. Se lo digo, se lo hablo. Dame una prórroga porque yo siento, yo siento, o sea, yo siento a Dios, y yo siento que me faltan cosas por hacer. Que yo tengo, que mi misión no ha terminado, eso es lo que yo siento. Yo no soy Dios para decir si mi misión terminó o no, pero sí he pensado, y cada día, porque yo empecé teniéndole temor a acudir al llamado, pues vamos a decirle así de alguna manera. Que es más bonito que morirse, fallecer, todas esas palabras no me gustan. Entonces, acudir al llamado. Entonces yo le pido a Dios, le digo, le agradezco. Yo te agradezco, Diosito, que no, no me llames todavía. Déjame que yo quiero, hay dos cosas que yo quiero, dos cosas no. Una cosa que quiero, que es ver, poder ver la realización completa, o sea, la realización realmente de mi hija y la realización de mi nieto. Víctor Andrés va a ser, primeramente Dios, un gran futbolista, porque ese niño desde que estaba chiquito juega fútbol, él parecía que fuera de los países esos que juegan desde niño, bueno, él desde chiquitico, es el deporte que le gustaba hasta ahora, y se conoce todo lo que tiene que hacer el deporte, y practica, Magali le compró un arco y todo eso. Y yo quiero ver, si no toda la realización, por lo menos, el principio de esa realización. Me acabas de dar un punto que es sumamente álgido y además muy importante. Le tenías al principio mucho miedo a la muerte. Mucho miedo a la muerte, sí. Hace par de años, Eduardo fue diagnosticado con un cáncer. Sí. ¿Temiste por la vida de Eduardo? Sí temí, pero tuve mucha fe. Es que, o sea, tuve mucha fe, mucha confianza. O sea, trataba de transmitírselo, tú vas a estar bien, estás bien, estás bien, estás bien. Y le preguntaba a veces, hasta él decía, no, bueno, ya está, suponte. No, 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 para adelante tú tienes, el primero que tienes que pensar que todo es positivo eres tú. Y bueno, de hecho, él está bien, está bien. Y si llega un momento que pensamos, porque no sabíamos en qué nivel estaba, pues, él está muy bien, está muy bien. O sea, una persona de 80 años, Eduardo, tiene 80 años y no parece. Porque una persona de 80 años, Eduardo tiene la agilidad de siempre, la voz perfecta. O sea, él tiene energía. Me queda muy poco tiempo, Mirta, y creo que tengo solo dos preguntas, dos interrogantes por contestar. Una, ¿deseas que esta carrera siga siendo próspera y fructífera por lo largo de los años, por todos los años que están por venir? Y dos, ese mensaje a los venezolanos que, de una u otra manera, les tocó una lección muy dura, un golpe muy bajo y que, sin embargo, siguen tratando de estar de pie. Claro. Eso es admirable, eso es admirable. Bueno, yo te voy a decir, esta carrera yo quiero, yo quiero, es más, mi prórroga yo quiero que sea como hasta los 100 años, más o menos. Sí, necesito hacer muchas cosas, yo necesito hacer una película, necesito grabar un disco con un mariachi. O sea, siento que tengo muchas cosas, muchas cosas, que si mi voz se mantiene, por supuesto en otros tonos, con mi voz de hoy en día, con mi... Nadie llega a este año, yo tengo 79 años, entonces nadie llega a esta edad todavía hablando como si estuviera a menos edad y cantando. O sea, yo digo que yo voy a cantar hasta los 100 años bajando tonos, todos los años, bajo un medio tono, bájame medio tono. ¿Para ese mensaje para los venezolanos? Y los venezolanos es, mis señores, los venezolanos siempre creemos que nos la sabemos todas, siempre creemos que todo lo podemos, y eso es bonito, eso es lindo porque eso es positivo, pero tenemos que empujar el piano en la misma dirección. Tenemos un solo sentido, ustedes lo saben, y quiero agradecerte, Mirta, por haberse dado parte de mi excusa, además quiero agradecerle profundamente a mi querida Daniela Rivas, que ha sido la confidente y quien hizo posible que llegara desde Atlanta hasta aquí, ella es parte además de un lugar maravilloso y merecido para los venezolanos, como lo es el maní, quiero agradecerle... Y una anfitriona maravillosa. Pero total, y quiero agradecerle profundamente a todos aquellos que hacen posible. Por aquí, que le voy a dar mi saludo porque también está de anfitriona, no solamente eso, estoy en su casa, de Yoconda, Yoconda, la diva, la diva. Bueno, y estoy seguro que ahora serás, como siempre, bien recibida en la ciudad de Miami, y que esperemos que sigas cantando. En lugares como el maní, que ha recibido a tanta gente... Es que yo amo cantar, yo desde chiquita amo cantar, yo amo lo que hago, lo amo. Sí, y estoy seguro que pronto vamos a tener un nuevo encuentro. Ustedes se van a quedar en compañía de la buena programación que les ha preparado EFTB, y yo me quedo aquí con Mirta Pérez. Así que será, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, preciosísima. Gracias, mi vida. Chao, chao. 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 Chao, chao.